Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos a 360 grados, con su programa de la Televisión Bepertina Nacional. Qué bueno compartir la jornada de este día con todos ustedes, un día interesante donde hay abundantes informaciones en torno al problema que ocupa la atención del país en el día de hoy y desde hace semanas, meses. Se trata de que este miércoles ha terminado el programa de regulación de extranjeros ilegales en la República Dominicana, un programa interesante que durante 18 meses estuvo ahí, dando servicio en cerca de 30 estaciones, comenzando por las 32 gobernaciones provinciales, más en las ciudades grandes se añadieron otras estaciones para darle el servicio a los indocumentados. De esos 18 meses, alrededor de 15, 16, esas estaciones estuvieron vacías, apenas uno y a veces ninguno acudía con su papel, con parte de los papeles y se inscribía. Pero en los últimos 30, 60, 90 días, eso ha ido, fue creciendo bárbaramente, hasta que se convirtió en un problema de orden público, porque los indocumentados, en su mayoría haitianos, se aglomeraron en busca de ser beneficiados por el plan de regulación, que es gratuito o fue gratuito. Por ejemplo, no se pudo, apenas se atendieron unas 250 mil personas, el 98% de ellos haitianos, y de esa cantidad de los haitianos, 90 mil fueron atendidos con su pasaporte, unos 60 mil con sus actas de nacimiento. Pero en definitiva, la mayoría no presentaba la documentación completa, apenas un 6, 8% presentó toda la documentación y esa gente recibió su carné de residencia temporal o permanente, lo que fuera. La gran mayoría se quedó pendiente de recibir una respuesta del Ministerio del Interior, porque le faltaba alguna documentación y se le da un plazo de 45 días para que lo presente. De todas maneras, hubo, en la víspera y reiteradas ocasiones, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores como el Ministerio de Interior y Policía y la Dirección General de Migración, estuvieron diciendo y repitiendo que no iba a haber prórroga. Sin embargo, sería ilógico que un programa tan interesante, modelo, porque es gratuito, y en ningún país del mundo se le da ese trato a los indocumentados, siempre tiene un costo y a veces un costo muy alto en dinero. Entonces, pensamos que aunque no haya prórroga debe haber una brecha para que esa gente que no pudo presentar la documentación completa la pueda presentar y que los que están aquí y aún tengan el interés también puedan acceder a recibir el servicio. La comunidad internacional está muy pendiente de lo que va a suceder en lo adelante con el programa de repatriación. Hay batería de la prensa internacional instalada en los pasos legales de la frontera, de Renales, Jimení, Elía Piña, La Jabón, entre otros. Ahí están aportados esperando a ver qué va a suceder. La Dirección de Migración ha dicho que adquirió unidades motorizadas para hacer el transporte de los indocumentados, llevarlo a una estación de acogida y entregárselo al gobierno haitiano con un listado, con el nombre que ellos han dado, de forma que les sea fácil a las autoridades haitianas documentar a su gente porque el gobierno haitiano ha demostrado incapacidad, negligencia, indiferencia con su propia gente. No lo documentan. Y documentarlo le cuesta al interesado alrededor de 1.500 o 2.000 pesos. Entonces es un programa que tuvo buena intención de parte del gobierno y las autoridades dominicanas. Sin embargo, la indiferencia de los haitianos no lo hizo todo lo bueno que debió ser. La Iglesia Católica ha pedido que el gobierno actúe con prudencia, con mano de seda y que sea misericordioso con esa gente desdichada que salió de su país porque no tenía forma de sobrevivir allí, buscando un mejor horizonte, una mejor vida, y no ha podido. Hay que tener misericordia con ello, ha dicho la Iglesia Católica a través del Semanario Camino que es su órgano de difusión. El gobierno tiene que oír esa voz y tiene que acercarse lo más que pueda a los parámetros de tratamiento humanitario que se le debe dar a un extranjero ilegal en otro país. Es un problema que no es exclusivo de los dominicanos con los haitianos. Igual lo tiene Estados Unidos con los mexicanos, lo tiene Europa entero con los africanos. A Europa han llegado en los últimos 12 o 15 meses alrededor de 300 mil personas procedentes de diferentes puntos de África y una buena cantidad ha muerto en el tránsito por el Mediterráneo, ha muerto ahogado. Es una tragedia bárbara, pero ha habido la intención de prestarle asistencia, por lo menos aquí en República Dominicana, y lo hemos hecho, hemos cumplido. Y tenemos que sentirnos satisfechos de eso y exigirle a las autoridades haitianas, a la comunidad internacional, que no nos mire a nosotros, sino que mire a los haitianos, que ellos son los culpables y responsables de su desgracia y que no han sabido tratar a sus propios nacionales. El programa yo lo alabo, lo elogio, y elogio la calma que ha observado el presidente Danilo Medina y autoridades como el ministro de Interior, el doctor Fadur, el director general de Migración, el general Paulino Sen, el propio canciller de la República, Andrés Navarro. Toda esa gente ha actuado con mucho interés, con mucha dedicación a ese problema. Ojalá que en lo adelante las cosas no se compliquen y que el programa de regulación, aunque sea tímido, continúe. Y que el programa de repatriación de los ilegales se haga decente, con cordialidad y como lo ha pedido la Iglesia Católica. Que se tenga compasión con esa gente. Señores, hoy, 360 grados, tiene un invitado especial. Se trata del arquitecto Gustavo Lara, un servidor público de siempre, conocido en el ámbito de su profesión y conocido, muy conocido, en el ámbito de la asistencia que tienen, de las instituciones que tienen que ver con la asistencia humanitaria. Él es el director general de la Cruz Roja. El tema que nos ocupa hoy, el del programa de regulación, con la proyección al programa de repatriación, tiene que ver con la Cruz Roja. Porque donde quiera que se necesite asistencia, ahí tiene que estar la Cruz Roja. Ahí ha estado siempre la Cruz Roja. Y en este caso, está y lo estará haciendo. Pero antes de ir a la parte que le corresponde a la Cruz Roja con este problema, tenemos que darle la bienvenida, la buena tarde, al arquitecto Gustavo Lara y también decirle que vamos a comenzar el espacio con la parte que reseña la prensa nacional de que la Cruz Roja ha tenido un encontronazo, si vale el término, o una desavenencia, si vale el término, con las autoridades de salud pública y del servicio de emergencia 911. Arquitecto, buena tarde, bienvenido a 360 grados. Muy buenas tardes, Freddy. Muy buenas tardes a todo el público dominicano que nos escucha y los extranjeros. Hay varios temas sobre el tapete, pero partiendo de lo último que tú mencionas, yo quiero aclarar que no ha habido nunca ni puede haber un encontronazo entre la Cruz Roja Dominicana y el Ministerio de Salud. Ni entre la Cruz Roja Dominicana y el Sistema 911. O sea, la Cruz Roja Dominicana es un auxiliar de los poderes públicos. Sí, señor. Es uno de los principales auxiliares del Ministerio de Salud. Y desde que se planteó, desde que el Ministerio de la Presidencia de la República Dominicana planteó la prioridad del Gobierno Nacional de instalar el Sistema 911, la Cruz Roja Dominicana se sumó como uno de los aliados estratégicos más activos, no tan solo para garantizar la exitosa puesta en marcha del sistema, sino para su operacionalización también. También ha habido, en mi opinión, una percepción que no es la adecuada en el manejo de una información en la prensa. O sea, sencillamente había un convenio de cooperación entre la Cruz Roja Dominicana y el Ministerio de Salud, eso a requerimiento del mismo sistema 911, para que la Cruz Roja pusiese en marcha su sistema, ambulancia, personal, logística, para apoyar la puesta en marcha del sistema 911. La Cruz Roja Dominicana, al poner esas unidades, que son las estándares internacionales de la Federación Internacional de la Cruz Roja, que se pidió para apoyar el sistema nacional, luego de ponerse de acuerdo con el Ministerio y con el anterior Ministro de Salud, y ese convenio llegó a fin. O sea, ese convenio tenía un plazo hasta el día 14 de junio, y sencillamente la Ministra de Salud envió una comunicación informándonos que ese convenio llegaba al fin. Ante esa comunicación de la Ministro, una carta muy amable... Sí, la tenemos aquí justamente, la carta de la Ministro. Una carta muy amable, muy atenta, donde reconoce la importancia del trabajo de la Cruz Roja. Aquí está la carta de la Ministro. Y la Cruz Roja Dominicana contestó esa comunicación... Con otra comunicación. Ahí está también la otra comunicación. De manera muy atenta, agradeciendo la oportunidad que nos brindaban. O sea, no puede haber de ninguna manera ni encontronazos ni fricciones con el Ministerio de Salud, porque somos sus auxiliares. O sea, el Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de ser el rector del sistema de salud del país. El gobierno tiene la responsabilidad de brindar la protección a la población como lo establece la Constitución. Y lo que hacemos nosotros como Cruz Roja es contribuir con ambos niveles o con todos los niveles del Estado para que se pueda cumplir adecuadamente con esa misión humanitaria. Todo eso lo hacemos, obviamente, bajo unos principios, los principios de la Cruz Roja Internacional, que implica que debemos brindar la asistencia sin ningún tipo de discriminación, que no podemos participar en conflictos de ningún tipo, ni religiosos, ni políticos, ni económicos, y que debemos siempre privilegiar la atención a las personas, a la humanidad. O sea, de esa manera funciona la Cruz Roja Dominicana y permanentemente sostuvimos una reunión con el personal del Ministerio de la Presidencia, personalmente entregándole la copia a la comunicación y agradeciéndole la oportunidad que nos brindaron y ratificándoles el compromiso que tenemos de seguir avanzando en el programa. Nosotros creemos que ha sido una excelente puesta en marcha el programa, ha sido exitoso. Y la sociedad lo valora con mucho entusiasmo y lo ha hecho suyo. Y nosotros, por ejemplo, nos sentimos satisfechos de haber contribuido con eso. No es un programa de la Cruz Roja, hemos colaborado con el Ministerio de Salud y con el sistema. Le hemos planteado que podemos contribuir con extender ese programa a todas las rutas de la carretera para tratar de garantizar la seguridad vial apoyando el programa que tiene el Ministerio de Obras Públicas. Tenemos unidades para hacer eso. Le hemos planteado que podemos contribuir a expandir el programa en otras provincias del país fuera de la zona metropolitana que fue el área piloto seleccionada. O sea, estamos en conversación con el Ministerio de la Presidencia, con el personal de salud, con el personal del sistema 911, poniendo en marcha los equipos que tenemos y el personal. Salió también un tema, perdón, Freddy, que decía que había un disgusto con lo del personal. Sí. No, yo le decía al periodista que no. Deténgase ahí, arquitecto, para formularle una pregunta que quizá en el planteamiento suyo viene la respuesta, pero quisiera que la enriqueciera con este dato que tengo curiosidad. Dice la carta de la doctora Altagracia Guzmán Marcelino, dirigida a la Cruz Roja, que el servicio que les presta iba a ser suspendido o fue suspendido a partir del día 14 del mes de junio. Entonces, la pregunta nuestra es, ya fue suspendido, ¿cuántas unidades tenían ustedes al servicio de salud pública y del programa de emergencia 911? Mira, nosotros en el marco del convenio teníamos 33 unidades. Ellos apoyaban económicamente con el 80% del costo de operación de 33 unidades, pero la Cruz Roja operaba 50 para poder garantizar un servicio 24 horas, 7 días a la semana con la calidad que se brindaba, que si una unidad se dañaba inmediatamente entraba otra de servicio, si había unidad que iba a mantenimiento entraba otra que teníamos disponible, si a una se accidentaba, cualquier novedad que nos sacara unidades inmediatamente a su reposición para garantizar que la población contara con un servicio adecuado y oportuno. ¿Y qué personal tenían ustedes en esas 33 unidades? En las 50, en las 50, el personal nuestro, por cada turno, un conductor y un paramédico en cada unidad, pero al mismo tiempo teníamos 7 paramédicos y 7 conductores preposicionados en la sede central para reemplazos imprevistos en cualquier momento, y teníamos disponibles 3 unidades de logística para reponer oxígeno, gas, material médico, material de limpieza, cualquier material que requiriese una estación, inmediatamente esas unidades de logística se desplazaban para que la ambulancia no tuviera que salir de su zona de servicio. Todo ese sistema puesto en marcha, discutido con el sistema nacional 911, con el apoyo y la asesoría de la Organización Oficina Panamericana de la Salud y del Ministerio de Salud, fue un trabajo conjunto, es lo que ha facilitado el éxito de ese programa. Ahora, para lograr eso, obviamente, se suman voluntades, ese es el compromiso de la Cruz Roja Dominicana de apoyar, la voluntad del gobierno dominicano de poner en marcha ese importante sistema y programa de asistencia prehospitalaria para garantizar la asistencia como un derecho. ¿Sabe qué? Hace años la gente decía, bueno, es que son buenos porque van a ayudar. No, no, es que la persona tiene el derecho de ser asistida. La Constitución de la República reconoce el derecho de las personas de ser asistidas y la obligación del Estado de asistir. Entonces, cuando el presidente y su equipo deciden poner en marcha ese sistema, es en reconocimiento de la importancia de ese derecho y de esa obligación y nosotros como auxiliar de los poderes públicos. Independientemente de que la Cruz Roja es una institución de derecho privado, como lo consigna la ley 4198 que le da a su personería jurídica, esa misma ley establece que es auxiliar de todos los poderes públicos. O sea, si el presidente o su equipo nos piden apoyo, yo tengo la obligación de sentarme y mover todos los recursos que estén disponibles para apoyar en los temas de nuestra competencia, que son los temas de preservar la vida de la gente, de evitar el sufrimiento, de contribuir con una asistencia adecuada y oportuna. Y obviamente hemos hecho eso. Debo reiterar de nuevo que estamos altamente complacidos por la atención, por el trato recibido y por la oportunidad de dar ese servicio. Sin embargo, arquitecto, la información que ofrece el periódico El Caribe de que ha habido esa ruptura en el servicio que le daba la Cruz Roja a Salud Pública y al programa de emergencia 911, tiene otro componente que es que Salud Pública le está contratando el personal que utilizó Salud Pública, le está quitando el personal. Bueno, yo entiendo que esa es una interpretación que hace muy bien la periodista desde el punto, ustedes los periodistas buscan qué es lo que llama la atención, ¿no? Entonces, pero yo quiero que el público que nos escuche entienda que el aportar el personal calificado, si la ministra de Salud nos dice que quiere 100 personas del personal más calificado de la Cruz Roja Dominicana para apoyarle, oye, eso es también un reconocimiento y lo valoramos y vamos a apoyar. O sea, nosotros no, o sea, no es una empresa que vamos a competir, No, de ninguna manera vamos a contribuir como lo hemos venido contribuyendo. Las primeras ambulancias que vinieron al país, el primer banco de sangre, las primeras escuelas de enfermería, o sea, ha sido una tradición de la Cruz Roja Dominicana contribuir con el sistema de salud nacional en el marco de sus competencias. Tenemos la ventaja de ser parte de la más importante red global mundial de asistencia humanitaria y contamos con la asesoría y con el apoyo de todos esos equipos y eso obviamente está al servicio del país. Pero, ¿le han llevado a algún personal? No, hay servicio y ha habido llamados de personal, pero es más fácil si me llaman a mí una carta, mira, queremos ir contigo porque nos hacen falta vender choferes y vender socorristas, todo. Oigan, los invito a que se lesionen. O que lo ayuden a capacitar ese personal. Pero vamos a seguir entrenando porque hemos entrenado muchos de los que trabajan en salud pública, muchos, muchos han pasado en algún momento por la Cruz y han sido entrenados y otros van a seguir y otros van a seguir pasando y van a seguir entrenando porque hay una cantidad enorme de médicos y de paramédicos que se entrenan. La única diferencia es que la Cruz Roja es un servicio voluntario, no es un servicio pagado. Bien, pero por ejemplo para el servicio en este servicio que se obligaba a un trabajo 24 horas con un tiempo, optamos por una versión donde le pagamos a ese personal. O sea, ese personal que está en las ambulancias y que estamos preparando para que sean técnicos en emergencias médicas, que tiene que tener una currícula de tres años y con práctica, como tienen gastos de desplazamiento y gastos, eso le estamos contribuyendo económicamente como si fuera un salario prácticamente. Pero es una contribución para que puedan comprometerse con su tiempo y continuar con su proceso de formación. O sea, el aporte de la Cruz Roja Dominicana más importante que las ambulancias es el personal. O sea, que Salud Pública requiera... Porque es un personal especializado. Perfecto. El que Salud Pública requiera nuestro personal de ninguna manera nos puede disgustar. O sea, el que requiera nuestro personal es una satisfacción porque nos permite brindarle la asistencia que el Ministerio requiere y al mismo tiempo satisfacer una demanda de servicio en los estudiantes que estamos preparando. Lo que, con el comentario que le decía, que me preguntaba la periodista, bueno, pero eso no es ético. Digo, bueno, eso habría que preguntarle al Ministerio, pero para mí, para mí, sería mucho más práctico enviarme una comunicación solicitándonos ese apoyo y nosotros de manera automática lo vamos a poner. porque a fin de cuentas las ambulancias, el personal, todos los recursos con los que cuenta la Cruz Roja Dominicana, estemos dentro del programa o estemos fuera, siempre van a estar al servicio y a la disposición del Ministerio de Salud, del Ministerio de Medio Ambiente, del Ministerio de la Protección, porque la Cruz Roja es auxiliar. Ese es su trabajo. Ese es su trabajo, ese es el auxiliar. Ahora, arquitecto, ¿tiene usted información concreta de que el vacío que dejaron esas 50 unidades que retiró la Cruz Roja ya fue cubierto? Bueno, yo supongo que sí porque el Ministerio recibió unidades nuevas, recibió unidades nuevas, la razón de hacer el reemplazo en principio es porque ya recibió unidades nuevas que el Ministerio adquirió y nosotros, bueno, estábamos conscientes porque desde que discutimos el tema entró la Cruz Roja porque el Ministerio no tenía unidades en ese momento. Ahora, lo que le planteamos al Ministerio de la Presidencia y al sistema de los nuevos 1-1, y que no pudimos plantearle a la Ministra porque no hemos tenido la oportunidad de tener una reunión con ella, era que las unidades que tenemos son de ella. O sea, las unidades que tiene la Cruz Roja son de salud pública y son del Ministerio de la Presidencia, de los ayuntamientos. O sea, que si esas unidades, si el país necesita asistencia en la carretera, ella cuenta con esas unidades. Que si el pueblo de San Cristóbal, el pueblo de Baní o el pueblo de Barahona o el pueblo de Elías Piña o el pueblo de Santiago necesita poner en marcha ese sistema porque tienen el mismo derecho que tenemos los que vivimos en la ciudad de Santo Domingo, pues ni hablar. Tiene esas unidades a su disposición cuando entienda que sea oportuno. Ahora, obviamente, el rector del Sistema Nacional de Salud es el Ministerio de Salud y es el que tiene que decir cuándo y cómo lo pone en marcha. la autoridad competente que tiene en sus manos poner en marcha es el Ministerio de la Presidencia y es quien debe decirlo y ellos están conscientes de que cuentan con la Cruz Roja como uno de los aliados estratégicos que dispone de sus medios y recursos para servir a la población. Sí, arquitecto, con el permiso suyo, tenemos que hacer una pausa para cumplir con los compromisos comerciales pero vamos a seguir con el tema y más adelante también cuando regresemos abordaremos el tema de la asistencia de la Cruz Roja de qué forma aborda el programa de repatriación. Ya regresamos. Señores, seguimos este interesante conversatorio con el arquitecto Gustavo Lara que sigue director general de la Cruz Roja Dominicana justo habíamos quedado en el segmento anterior de abordar el tema del problema que representa el programa de repatriación y los últimos días del programa de regulación de extranjeros. Gustavo, ¿cómo piensan ustedes ayudar en este problema que se presenta poco auspicioso? Mira, lo primero, Freddy, es que nosotros estamos ayudando ahora tratando de prevenir y aliviar el sufrimiento humano de las personas que están y han estado trabajando en las filas y en los centros de captación de datos de información porque lo que recoge la prensa que es lo que estamos viendo esa multitud con angustia con ansiedad con mucho sol temperaturas altísimas en el país sin condiciones higiénicas adecuadas eso obviamente pintaba múltiples problemas eso nos permitió sentarnos con la embajada de Haití por ejemplo y acordar con ellos darle apoyo a la población poniendo carpas o poniendo personal de nuestro equipo de agua y saneamiento para garantizar el agua potable a la población hicimos coordinaciones con el ayuntamiento de Santo Domingo con el mismo ministerio de salud para garantizar el saneamiento de la zona todo eso orientado a preservar la vida y la dignidad de esas personas pensando como seres humanos igual que los dominicanos en otros sitios pueden estar expuestos a situaciones similares entonces todo el que se mueve en el proceso migratorio que es tan viejo como la misma humanidad se mueve por las expectativas si donde vive no tiene posibilidades o ve que tiene mejores al lado se moviliza al lado y creemos que esa es la expectativa que no la inventamos nosotros viene tan viejo como la misma humanidad en el caso de la población migratoria desde el punto de vista humanitario nosotros hemos planteado a las autoridades nacionales a las autoridades nacionales de Haití también y a los organismos internacionales que ese tema debemos abocarlo en conjunto pensando que no hay una solución definitiva sino hay una contribución con el desarrollo sostenible de Haití mientras Dominicana sea un pueblo desarrollado con luces y Haití no lo sea el haitiano va a mirar hacia Dominicana y va a migrar entonces tú puedes tomarme 100 mil personas haitianos que viven en el país ahora y lo llevas a Haití lo pones en la frontera y esa misma noche van a dar la vuelta y van a volver porque si no tienen expectativas allá van a volver entonces eso nos obliga a sentarnos en la mesa y pensar a más largo plazo como Cruz Roja Dominicana tenemos un convenio de cooperación con la Cruz Roja Haitiana desde hace 10 años y venimos trabajando en promover una cooperación de pares creemos que así como colabora la Cruz Roja Dominicana con la haitiana de medio ambiente con medio ambiente haitiano deportes dominicano con deporte haitiano el canciller dominicano con el haitiano el presidente dominicano con el presidente haitiano de tal manera que podamos juntos contribuir con temas claves del desarrollo y cremas claves de la salud sin descuidar nuestras propias responsabilidades porque la responsabilidad nuestra es el país tú ves como vemos el tema del país pero si nosotros no atendemos adecuadamente esa relación y bajamos los riesgos en Haití en una isla que es la que nos une en un solo ecosistema vamos a tener siempre las afectaciones entonces la solución en mi opinión personal no está en comenzar a repatear personas yo creo y aprovecho la oportunidad de tu espacio para hacer una solicitud formal al señor presidente de la república para que entienda que el programa de regularización es un programa bonito exitoso como tú decías es un programa que ha comenzado se han salvado escollo ya me consta que la embajada haitiana está emitiendo documentos provisionales a todos los ciudadanos haitianos que eso se puede cumplir rápidamente y que tanto Haití como dominicana necesitamos saber que todo el que está aquí donde está como se llama que hace para poder hacer nosotros la planificación estratégica de nuestro país y para Haití también poder planificar las obras de desarrollo que les va a permitir albergar de nuevo a su población entonces yo creo que conviene hacer una proposición que ese drama bajar la angustia de esa gente dar un plazo dar un plazo para que se pueda hacer pero ese plazo no puede ser sencillamente un plazo yo creo que hay que hay que poner en marcha dos o tres cosas y voy a hacer una sugerencia la primera sugerencia es que se den turnos que digamos cojamos una semana para que todo aquel que no ha sido no ha entregado documentación seleccione sencillamente un turno para un turno con fecha es una cita o sea si digamos que el huacal puede atender a mil personas da 80 800 turnos por día después que se llenaron los turnos del día 20 ya no da más ya los del 21 después del 22 de tal manera que cada día vayan las personas de personas limitadas que son las que se puede atender si hacemos eso en todos los centros que tú mencionaste que tenemos más de 40 puntos en el país si hacemos eso en corto tiempo podemos sin ningún tipo de aglomeración sin ningún tipo de imagen negativa para el país porque cuando las imágenes recogen a militares protegiendo y empujando a esas personas o cuando una persona se desmaya y no recibe atención es un descrédito para el país porque lo que se vende es otra cosa entonces yo creo que si lo hacemos de esa manera vamos a salvar de manera civilizada la imagen del país y vamos a poder entrar en el proceso de que todo el mundo entregue su documentación que todos aquellos que califiquen para el programa sean regularizados y los que no automáticamente vuelvan a su país Gustavo ustedes tienen programado tener presencia de unidades y personal entrenado para la asistencia en lo llamado centro de acogida que ha dicho la Dirección General de Migración que va a tener de este lado y los centros de refugiados que va a tener la autoridad haitiana de aquel lado si lo subiera la Cruz Roja Dominicana va a estar ahí brindando la asistencia a la población nosotros nos hemos reunido con las autoridades nacionales tanto del lado haitiano como dominicano la Cruz Roja en sentido general nosotros tenemos el programa de restablecimiento de contactos familiares más efectivo que hay en el mundo que permitiría mantener familias separadas mantener la comunicación eso es una competencia de la Cruz Roja tenemos el personal entrenado personal empleado en los puntos de la frontera en las capitales tenemos los medios para apoyar ahora yo vuelvo a insistir con el señor presidente en la solicitud por una razón todos vivimos y vimos los campamentos que se desarrollaron en Puerto Príncipe en Champ de Mars en Cité Soleil en el aeropuerto vimos el drama de esos campamentos cuando el terremoto cuando el terremoto si eso de drama se repetiría en la frontera dominicana del lado haitiano porque porque si yo llevo 500 personas a una zona donde hay necesidades y a esas personas le dono una ayuda de agua o de dinero o de ropa o de higiene mil de los que están ahí se van a poner en la fila diciendo que ellos los repatriaron también para que le den y el segundo día se van a juntar esos 1500 con 2000 más y vamos a tener permanentemente un foco de atracción y de hacinamiento y de hacinamiento en busca de esa ayuda que se da porque las condiciones que hay en esa zona facilitan eso entonces lo que la prensa internacional va a recoger si ve eso es que la la república dominicana ha expulsado y está maltratando a esa población no va a recoger la solidaridad que hay en la república dominicana el esfuerzo que hace el estado dominicano y que ha hecho el estado dominicano desde el terremoto para acá para contribuir y más desde antes yo debo decirte que en el 2007 participé en una comisión que el presidente leónel fernández envió a Haití para ofrecer ayuda al presidente Preval a raíz de las inundaciones en Gonaip y desde esa época y mucho antes el presidente Mejía había ofrecido apoyo para hacer las evacuaciones en Puerto Príncipe cuando la caída de Aristín o sea hay una larga data de práctica de todos los gobiernos y de todos los dominicanos que llega a su máxima expresión en el terremoto ahora si todo eso que hemos hecho también de contribuir y trabajar hermanadamente con nuestro hermano pueblo de Haití lo destruimos porque hay gente que quiere o sea hay gente que quiere que se hagan esos campamentos allá porque alguien va a aportar millones de dólares para mantenerlos y eso va a mantener una burocracia de alguien y nosotros porque tenemos que facilitar algo que nos va a hacer daño si eso nos va a hacer daño a nosotros con la imagen del país un país que va bien en su desarrollo turístico un país que está bien posicionado como un país civilizado que respeta derechos un país que tiene organizaciones sólidas que garantizan la asistencia solamente lo resolvemos con que haya una decisión del presidente decir bueno en vista de eso vamos a posponer hasta completar el proceso de regularización y que una vez el proceso de regularización se haga se haga lo que haya que hacer pero sin tumultos sin presiones y sin agresiones que bueno yo creo yo creo que como Cruz Miguel estamos apoyando en esa dirección estamos apoyando en la asistencia si hubiese una situación difícil también estaremos ahí apoyando pero confiamos en la en el compromiso del señor presidente de la república en su en sus buenas intenciones en el compromiso de preservar el desarrollo sostenible del país Gustavo ha sido un bonito y gran planteamiento que ayuda y da luce para resolver esa problemática te agradezco la participación porque se han aclarado los puntos y además porque sabemos que en la Cruz Roja podemos confiar para ese tipo de problemas gracias por venir gracias a ustedes las gracias por acompañarnos en 360 grados les esperamos mañana gracias